hola hola gente bonita de youtube salud a todos bendiciones bueno bienvenidos un canal de números virtuales y otras cosas más bueno en este vídeo tutorial te traigo cómo crear tu propio traba o binario ok chicos como lo ha ido tu propio traba o binario bueno como sabemos que estas aplicaciones si has conocido como el el carácter tablet el texto repetitivo y un keyboard para mandar o sea para mandar la traba bueno chicos como sabemos que un whatsapp inmune aunque sea el mejor whatsapp que sea no va a proteger 100% efectivo ya digamos será pues 50% y según tú a qué celular tú utilizas a cuánto de gama según eso puede resistir a los peores o sea así pesados trabas y si tienes un teléfono así que sea de menos y tengas un whatsapp inmune inmortal digamos que no va a ser no va a ser nada tu whatsapp inmortal chicos es que no resiste sólo es que cuando tienes un celular ahí puede resistir chicos ok bueno así que nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo bueno primeramente nos vamos aquí como ven chicos aquí nos da varios opciones yo les digo lo empujan para aquí y aquí nos da varias opciones para escogernos o sea con qué letra puedes hacer tu propio traba o binario como digamos aquí nos da varias opciones para elegir yo le dijo aunque sea con los de china con cualquiera lo que ustedes tienen chicos pueden hacerlo a ver yo en esta oportunidad te voy a hacer con esto que aquí me da varios mira como ven chicos yo le pongo esto para que sea más pesado que a veces vamos a ver este más ustedes lo que les guste eligen ok a ustedes lo que les gusta van a elegir y ya ahora es como ven chicos no social elegimos ustedes cualquier letra eligen ok yo ahora elegí aquí mira como ven después de elegir van a poner copiar o si no lo hacen esto todito lo a ver a ver listo copiar le ponen chicos y se van directamente a a esta aplicación como ven chicos yo ya esté en la plataforma cuando entran les va a enviar aquí y ustedes entran ahí y aquí les pido un texto van a pegar el texto lo que hemos obtenido ya ok y aquí nos da y aquí abajo tienen que ponerlo cuanto por cuantos letras puede ser yo les recomiendo chicos que lo pongan 1700 a ver tiene que empezar como 50 así y falta creo para 1800 tampoco a 1850 si hay está chicos con 1850 alcanza los 50 gigabytes y después de todo eso pone en general como ven chicos y aquí abajo se generó nuestro nuestro todo trabajo bueno bueno como ven aquí es muy pesante y después de todo esto van a ponerlo copiar lo copian y se salen y diferentemente se van aquí en aquí keyword a ver yo todavía no lo tengo a ver vamos a activarlo ok lo activan que word aceptar listo se salen y entran donde dice aquí cuestión y entran aquí a más y aquí pegan el el traba pegar listo ahora vamos a irnos a nuestro whatsapp vamos a probar lo que yo tengo aquí mi otro número a ver si lo envió si se traba o no vamos a entrar a que por parecer que por no está activo te vamos a ver todo esto lo activan ok lo activan todos los cuadritos que se encuentran aquí y se salen y se van aquí no sé activo creo listo como ven chicos se trabó peo, no puedo salir, mucho peso creo que porque se trabó todo chicos, muy pesante lo hemos hecho chicos, ojalá que no se corte, luego receteamos y salimos vamos a ir al whatsapp, porque a veces si lo haces muy pesante chicos es que tú mismo no puedes trabarte, como ven no puede entrar whatsapp, esta trabado, ahi esta ahora si recién como saben chicos este, ahora nos vamos de nuevo, copiar, nos vamos aquí a keyboard, no se porque como ven chicos no se puede poner, es muy pesante y entonces vamos a irnos aquí, vamos a ponerlo con menos, ok, solo con 1700 y genera, listo, ponemos copiar, les digo chicos con 1700 por ponerlo, si lo ponen se traba, si mira no se puede mover nada chicos, estoy machucando a toda la, y no se puede porque esta trabado, lo sacan y lo hacen con 1700 ok, se van al whatsapp, ahí, mira como ven chicos esta trabándose, porque es muy pesante la traba, les recomiendo que lo dicen con 1700, a ver vamos a probar si, si no sale con 1300, si es posible que utilicemos el traba, porque si es mas y pesa tu mismo te trabas chicos, ok, ya entremos ahi, esta trabándose cada rato chicos, a ver ahi, igualito chicos, es muy pesado, pero como te digo si tienes un buen celular, te recomiendo que lo utilices con 800 así, ok, como a mi el nido no esta tan, no resiste mucho, haganlo con 1500 así, ok, este traba es efectivo chicos, es 100% efectivo, yo se a quien sea lo van a afectar, bueno chicos, eso todo fue por hoy, espero que les funcione, puede serlo chicos, porque es mucho, es mucho el que pesa, listo, ponen copiar, yo os recomiendo que lo pongan con 1500, 1400, tienen que ver que no se trabe, ok chicos, alguien que no se trabe, y les va a funcionar, se traba creo chicos, ya nos vamos ahi, eso se traba, como ven chicos, ningun whatsapp puede, osea, ningun whatsapp puede hacer efectivo 100%, porque a veces falla las aplicaciones, asi, mira no puedo ingresar a whatsapp, porque esta trabado, bueno, ya chicos, eso todo fue por hoy, no me va a dejar entrar whatsapp, ahi esta chicos, ponemos enviarle, ahi este traba pesa señores, pesa pesa mucho, por eso esta trabandose, ahi, ya pero chicos, en el proximo video ya, hay tambien para hacer sus propios, con su propio numero chicos, este traba si pesa demasiado, bueno, chicos nos vemos en el proximo video, ahi ya se envio el binario, no se si mi otro, mi otro numero le va a llegar, ahi esta chicos, el traba pesa bastante chicos, al fin se envio, bueno chicos, como ven, se trabo bastantes veces, y funciona este chicos, bueno, nos vemos en el proximo video, cuídense chicos, bendiciones, y activa la campanita, para que no te pierdas ningún video, y suscríbete al canal, comente, dale like si te gusto, ok, y puedes compartirlo a tus amigos, porque este traba es efectivo, en 100% en este 2021, ok, nos vemos en el proximo video, cuídense, suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.